Saludos a Dalid. En este vídeo vamos a hablar de distintas razas de universo de World of Warcraft. En concreto vamos a hablar de las razas jugables, razas aliadas y alguna que otra raza más. La primera raza que encontramos son los humanos. Los humanos son una raza de las más jóvenes de Acerod, con una esperanza de vida muy corta, comparada con otras razas. Son el resultado de la degeneración de razas más antiguas, en este caso su antecesor son los Brickul, surgiendo en el mundo hace 15.000 años. Fueron considerados Brickul malformados y sentenciados a muerte. Pese a esto no todos murieron, y crecieron lejos de Rasga Norte, y el castigo de sus padres. Parece ser que los humanos pudieron haber surgido de una segunda escisión a partir de los Azosa, por lo que estos Azosa serían los descendientes de los Brickul, y entepasados directos de los humanos. Esta separación se había producido hace 14 o 10.000 años. Tuvieron enfrentamientos con los trolls y los kaldorei, les capturaban y experimentaban con ellos. Se mantenían a la sombra de otras razas superiores, en poder y medios, y sobrevivían a duras penas. Poco a poco pudieron asentarse en nuevas tierras, y afianzaron su poder sobre estas. Dominaron poderes y magia, y crearon rutas comerciales, e incluso se llegó a formar el primer reino llamado Strom, que daría como resultado el futuro imperio de Arathor. Y su posterior desgregación en siete reinos humanos. Cada uno de estos reinos humanos siguieron su propio interés. El reino más destacado sería Ventormenta. Mucho tiempo después, los caminos de Azeroth, con la región ardiente, se volvieron a encontrar. Gul'dan fue contactado por Medir, el guardián de Azeroth, que estaba poseído por Sargeras. Y tras esto, se trazó un plan de invasión, y los orcos de Draenor invadieron el continente, a través del portal oscuro. Y la poderosa ciudad de Ventormenta cayó, y los humanos sobrevivientes, capitaneados por Lózar, juraron reconstruir su reino. Esta es, de forma muy resumida, la primera guerra. Dos guerras más sucedieron a esta. Los humanos de los diferentes reinos se unieron, pues, además de querer el bien para su raza, los orcos suponían una amenaza para su propio reino. Y diferentes reinos como Lordaeron, Stromgrave y Kul'tiras dieron su apoyo a Ventormenta. También los magos de Dalaran participaron, incluso Genkrin Gris de Ilneas participó. La segunda guerra supuso una victoria para la Alianza de Humanos, que aislaron a los orcos de Draenor. Y por último se produjo la invasión a Draenor. Esta invasión fue producida por una pre- y tercera invasión de los orcos, que no fue una guerra total como las otras dos anteriores, y fueron más bien incursiones. Los humanos, viéndose fuertes en la guerra, decidieron que la única forma de acabar con las incursiones orcas, serían atacarles en su propio reino. Por lo tanto, fueron más allá del portal oscuro, para combatir en Draenor. Nerthul había intentado realizar un hechizo que se escapó de control, rompió el tejido del espacio y Draenor se abocó a su destrucción, dando lugar a Terrayende. Héroes como Khadgar y Turalyon se sacrificaron para destruir el portal oscuro, desde Draenor, y evitar que la destrucción se extendiera a Zeroth. Ventormenta ya reconstruida y en plenitud de poder, encabezó el poder humano desde ese momento hasta los próximos años. Su rey sería Varian Brin, que tuvo que hacer frente a diferentes sucesos como pudo ser el auge del rey exánime, pero finalmente este gran soberano y guerrero cayó defendiendo a sus hombres en la costa abrupta, y su hijo Anduin subió al trono. Los wargen son los hombres lobo típicos de este universo, y su aspecto es similar al de lo que podría ser un licántropo de cualquier historia. Su origen está en los antiguos druidas, y cuya forma felina les hizo incontrolables. Los wargen enfrentaban a poderosas entidades, en otro plano, de la realidad donde estaban confinados. Pero finalmente diferentes sucesos durante la guerra contra la plaga hicieron que permearan a Zeroth. Por otra parte, la guadaña de Lune permitía también invocar a los wargen, y su número aumentó, y Gilneas cayó ante esta maldición. Pero lejos de perder la cordura, como el resto de humanos, los habitantes de Gilneas, guiados por Gain Kringris, se unieron a la alianza y prestaron sus fuerzas. Por lo tanto, existen diferentes tipos de wargen, muchos de naturaleza oscura, pero unos pocos son aliados de los hombres, y prestan sus fuerzas a diferentes causas. Los humanos de Kul Tira son otra raza de las jugables, pero no son una raza en sí misma, sino otro reino humano, muy importante, y son un reino navegante, de la isla de Kul Tira. Su líder fue Daelin Valiente. Fue gran almirante de Alianza hasta que falleció en Ceramor, después de Tercera Guerra. Tras lo sucedido, la isla se mantuvo al margen de todo, hasta el regreso a la guerra entre la Alianza y la Horda, ya en tiempos de Battle Forácero. Los humanos de Lordaeron estaban gobernados por la dinastía de los Menethil, y era uno de los siete reinos, y en época reciente estuvo gobernado por el rey Terenas Menethil II. Los hombres del reino participaron heroicamente defendiendo a Ceroth de las nuevas invasiones. El reino galló en desgracia cuando el hijo de Terenas, Arthas, se convirtió en el rey exánime, y lideró a la plaga. Lordaeron fue desolado y los supervivientes se repartieron por a Ceroth, y algunos prefirieron migrar por Maraceramor. Humanos de Alterac fue el reino más pequeño y débil de los que surgieron tras la desaparición del Imperio de Arathor. Alterac, de la mano de Lord Airen Perenolde, traicionó a la Alianza para intentar garantizar su supervivencia, si ganaban los orcos. Sin embargo, algunos humanos de Alterac permanecieron fieles a la Alianza, y facilitaron la llegada de las victorias contra los orcos. Finalmente el trono quedó vacío en una disputa dinástica entre el hijo de Lord Perenolde y el sobrino, pero al final fue Lord Prestor, que era la muerte disfrazado en forma humana, el que controló el reino y cuando fue derrotado en Green Battle, los ciudadanos abandonaron la ciudad que fue controlada por la hermandad con restos de los Perenolde, hasta que fue invadida por los ogros del clan Aplasta Cresta. El reino de Dalaran era formado originalmente en las montañas de Alterac, y estaba controlada por los humanos del Kirin Thor, una organización de magos que intentaron proteger el mundo de diferentes sucesos a lo largo de la historia. Por desgracia, la plaga del rey Exanime y Archimonde destruyeron la ciudad, para luego ser reconstruida y transportada a los cielos con magia de los magos. Los humanos de Stromgrade eran los ciudadanos de la antigua capital del Imperio, que perdió influencia con respecto al resto de ciudades del reino. Durante la guerra, fue dirigida por Thoras a Terra Trolls, y fueron los primeros en descubrir la traición del Lord Perenolde. Y claves para evitar la caída de la Alianza, por desgracia, a Terra Trolls se salió de la Alianza ante la imposibilidad de anexionarse al Teak, tras la guerra y la negativa de ejecutar a los prisioneros orcos. Posteriormente, tanto Thoras como su hijo Galen fueron asesinados, y la hermandad y los ogros Puño Roca ocuparon parte del territorio. Actualmente, el ejército de Stromgrade se constituyó en la Liga de Arathor, para liberar la Cuenca de Arathi. Los enanos son otra raza que surge de la degeneración de otra especie predecesora. En este caso, descienden de los Terráneos, criaturas humanoides de piedra. La maldición de la carne afectó a los Terráneos, y de aquí surgieron diferentes razas. Los Menos Terráneos se transformaban en Trox, pero después de ser modificados por titanes, los Terráneos se transformaron en enanos. Estos seres, tras el Gran Cataclismo, se retiraron a hibernar a diferentes ciudades, criaturas por Sidones. Al despertar descubrieron que su dura piel se había transformado en carne blanda, y su poder sobre la roca se había debilitado. Tras esto, fundaron ciudades como Forhad. Los enanos participaron en la Guerra de los Ancestros contra la Legión. Los enanos de Ulduar permanecieron en Rasga Norte, y los de Ulduar se repartieron por el continente. Y conocieron a diversas razas. Con la que mejor se llevaron fueron los humanos, que le enseñaron la lengua común y la luz sagrada. Y los enanos les dieron conocimiento sobre herrería, para forjar armas de gran poder. Los enanos de Forja se dividieron en tres clanes principales, los Barbabronz, que eran los que controlaban la ciudad, los martíos salvajes que controlaban las colinas y las montañas adyacentes, y los Hierro Negro, que vivían al abrigo de la oscuridad de las profundidades de la montaña. A la muerte de Modimus Anvilmar, rey de todos los enanos, se inició una guerra civil que terminó con los Barbabronz en el trono. Los martíos salvajes en Glimbatol, y los Hierro Negro en las montañas que está grana. Los Hierro Negro siempre fueron los más hostiles, hacia los dos clanes anteriores, y dedicaron la guerra a Barbabronz y martíos salvajes. Pero fueron derrotados, y cuando iban a ser destruidos definitivamente, invocaron por accidente a Ragnaros, señor elemental del fuego. Y desde entonces, hasta mucho tiempo después, los Hierro Negro fueron esclavos de Ragnaros. Los elfos eran llamados anteriormente Caldorei, y fueron un pueblo que veneraba el Pozo de la Eternidad, alrededor del cual constituyeron su civilización. Tenían gran poder y vidas inmortales. Estos primeros elfos sufrirían escisiones en diferentes grupos, pero los que permanecieron juntos serían los elfos de la noche. El pozo fue codiciado por Sargeras, y la casta de los elfos de la noche, los Altonato, usó de manera despreocupada y temeraria el poder del pozo, hasta que la legión ardiente pudo penetrar en Azeroth. El cataclismo asoló el mundo, fue la medida con la que terminó la guerra, y el pozo fue destruido. Los Altonato fueron arrastrados al fondo del mar, y se convirtieron en los Naga. El resto de Altonato continuaron deseando un poder como el del pozo, y guiados por Darth Remar, fundaron Kelsalas. Los elfos de la noche que permanecieron, crecieron alrededor del árbol Norodrasil, que conservaba la esencia del poder anterior del pozo. Los elfos nobles, que eran los Altonato que emigraron a Kelsalas, construyeron la fuente del sol, y su piel cambió a un tono claro, a diferencia de los elfos de la noche. Al abrirse al sol, sus líderes como Kaelza serían conocidos como Caminantes del Sol, pero posteriormente serían conocidos como los elfos de sangre, o Sindorei, al jurar venganza por las víctimas de su pueblo, en su conflicto contra la plaga. Por su parte, los Naga serían resultado de la mutación de los Altonato, que se sumieron en el mar tras la destrucción del pozo, y el gran cataclismo. Su líder fue la reina Aszara, que en los momentos del hundimiento, pactó con los dioses antiguos para poder sobrevivir. Los Altonato fueron maldecidos, y así surgieron los Naga. Los Nagas fundaron Nathathar, se adueñaron de los fondos marinos, domesticaron los Bocadragón y Tortugas Dragón, y enfrentaron a los Gigantes del Mar y a los Macrura. Y durante milenios juraron acabar con los elfos de la noche. Los elfos del vacío, por su parte, son elfos que han logrado usar el polo de las sombras para el beneficio de Aceroz y de la Alianza, y están dirigidos por Aleria Brisa Veloz, que ayudó a los elfos que estuvieron a punto de ceder ante la oscuridad. Además, los Altonato, que inicialmente se encontraban en Suramán, y que estuvieron bajo el influjo de la legión, se vieron aislados del mundo por una barrera de 10.000 años, y estuvieron absorbiendo el poder de la Fuente de la Noche. Por eso mismo, estos elfos fueron llamados Noche Eterna, y tras enfrentar a la legión ardiente, decidieron unirse a la Horda. Los Gnomos son criaturas pequeñas e inteligentes, proceden de una raza anterior conocida como los Mecanomos, que básicamente eran seres tecnológicos creados por titanes. Cuando sufrieron la maldición de la carne, los Mecanomos se convirtieron en los actuales Gnomos. La historia de los Gnomos es difusa, se sabe que estuvieron en la fundación del Concilio de Tirisfal, pero pese a eso, el descubrimiento de los enanos de esta raza es de 200 años antes del Portal Oscuro. Pese a que eran seres de carne en rasga norte, encontraron a Mecazoth, que afirmó ser un Mecanomo creado por los titanes, y podía regresar a los Gnomos a su anterior estado, pero la gran mayoría decidió seguir teniendo la maldición de la carne. Por eso actualmente encontramos también Mecanomos en Azeroth. Su ciudad, capital Nomeregan, se construyó próxima a Forhaz. Nomeregan profundizaba en cavernas, que con el tiempo sirvieron de entradas a un ejército de Trox, que invadió la ciudad. Intentando acabar con la amenaza a Trox, liberaron gas tóxico y radiactivo, pero también les afectó a ellos, y 80% de los Gnomos murieron. Algunos de los que no murieron se convirtieron en Gnomos Paria, o leprosos, que estaban enloquecidos por la radiación, y son muy hostiles. Los Draenei eran originalmente conocidos como Eredar, procedentes del planeta Argus. Son una de las razas que actualmente tiene más poder, por tener una gran afinidad con la magia. Como Argus era un alma mundo, Sargeras puso sus ojos en los Draenei. Intentó engañar al triunvirato que regía la sociedad, Kiljaeden, Archimonde y Belen. Y solo Belen supo ver el peligro, y Kiljaeden y Archimonde, junto con parte de su raza, se unieron a la legión ardiente. Belen huyó con la ayuda de los Naru, visitaron innumerables mundos, pero finalmente se refugiaron en Draenor. Los Eredar fueron conocidos como Draenis, pues significaba exiliados en su lengua. Interactuaron con las especies locales, como los orcos, pero estos pronto desencadenarían el poder de la legión ardiente, de la mano de Gul'dan, corrompiendo su raza. Los Draenei huyeron por el continente, hasta la marisma de Zangar, hasta que su encuentro con los elfos de Asangre tras la guerra, les hizo comprender que había otros mundos que visitar, y fueron a Feroz en busca de ayuda. Los Távidos son una escisión de los Draenei, que fueron corrompidos por la legión, en Terrayende, y que ayudaron a Illidan durante la guerra. No están afiliados ni a la Orda ni a la Alianza, y solo buscan la paz en Terrayende. Los Draeneis forjados por la luz son otra escisión de los Draeneis, en este caso son los que se unen al ejército de la luz, para enfrentar a la legión. No son una raza en sí misma, ya que el uso de la luz no es algo exclusivo de ellos, pero sí que parece ser que ese ritual, es más que un simple uso de la luz, que puede ser un paladín. Los orcos proceden de Draeneor, y vivieron en paz tras sobrevivir a diferentes peligros, ya que era la raza menos fuerte del planeta, pero con el paso del tiempo, fueron colocándose como la principal raza en el control de Draeneor. Pese a eso, Gul'dan consiguió corromper la esencia de los orcos, con magia vil, y la sangre de los demonios de la legión ardiente. La mente de muchos de los orcos se perdió, y se vendieron al poder de la corrupción. En este periodo también se extendió una especie de viruela, que afectó a los orcos. Estos orcos se tiñeron de rojo, y fueron conocidos como los orcos Magar. Los orcos verdes fueron los orcos que se corrompieron con la magia vil, y vivieron en la sangre de Manoroth. De normal, los orcos tenían un color marronáceo, tras la apertura del portal oscuro, los orcos que para ese entonces vivían en planetas prácticamente muertos, invadieron a Zeroz. Y tras diferentes guerras se unieron a la Horda, y evitaron en Ogrimar. Existen diferentes clanes de orcos, organizando en función de diferentes características. Los Lobogélidos, los Roca Negra, los Faucedraco, los Foso Sangrante, los Mano Destrozada, los Sombra Luna, los Grito de Guerra, los Garra Blanca, los Filo del Relámpago, los Riecráneos, los Viento Afilado, los Filo Ardiente, los Caminantes Rojos, los Mascahuesos, los Signos del Trueno, y los Martíos Crepuscular. Estos son los clanes orco originales de Draenor, aunque no son los únicos. Por su parte, los únicos que no fueron controlados por el poder de la magia vil, fueron los Lobogélidos, que no bebieron la sangre de Manoroth. Los no muertos son criaturas que están en un estado intermedio, entre muertos y vivos. Todos han fallecido y han sido reanimados por fuerzas sobrenaturales. Un ejemplo de estos son las Legiones de la Plaga, de los no muertos que se hacían más fuertes con las víctimas que iban cosechando en cada zona por la que se extendía. Son una raza jugable porque los renegados dirigidos por Silvanas pudieron oponerse al control de los Negromantes, que los habían convocado, y formarse como facción con territorio de entrañas. Y se afiliaron finalmente a la Horda. Los Tauren son una raza con un cuerpo muy musculoso, antropomorfo, pero con rasgos de toro. Son una raza antigua y siempre estrechamente unidos con la naturaleza. Tradicionalmente se cree que son una raza tan antigua como los elfos de la noche, pero pudieron ser incluso anteriores a la llegada de los Titanes. Sus depredadores eran el Centauro de los Baldíos, y gracias a la relación de Zeral con Cairne, líder de los Orcos y los Tauren, respectivamente, vencieron a los Centauros y ganaron el predominio sobre la zona. Su capital es Cima del Trueno, y de la unión con los Orcos surgió una amistad que los llevó a afiliarse a la Horda. Paralelamente a esto existe otro tipo de Tauren llamado Monte Alto, que descienden de un héroe de la Guerra de los Ancestros llamado Hul, y que enfrentaron a la legión ardiente tras lo cual se unieron como miembros de la Horda. Los Trolls son una raza antigua, anteriores al Gran Cataclismo. Se organizaron en tribus, y la primera de las que se tiene constancia es la tribu de los Trolls Tandalari. Los Trolls se organizaron en dos Imperios Trolls hace 16.000 años, el Imperio Gurubashi y el Imperio Amani. También existen diferentes tribus menores, pero no se acercaron nunca a la prosperidad de estos dos Imperios. Los Imperios Trolls eran enemigos de los Insectoides, Akir de Azg, Agir. Nunca pudieron derrotar al Imperio Akir, pero sí consiguieron que se fragmentara en dos mitades, dirigidas desde las ciudades de Anquirag y Azhol Neru. La explicación que da crónica sobre los Elfos de la Noche es que son los Trolls que tras explorar el mundo encontraron el Pozo de la Eternidad y fueron cambiados por las poderosas fuerzas mágicas. Los Elfos de la Noche se hicieron con el predominio del continente gracias al gran poder del Pozo, y los dos Imperios Trolls fueron derrotados. Pero después del Gran Cataclismo el continente se fragmentó y los Trolls acabaron en diferentes zonas de Aceroz. Con el paso del tiempo enfrentarán a otras razas que se asentaron cerca de ellos. Los Trolls adoraban a una serie de dioses primitivos, que eran los Loa, y los Gurubashi en su desesperación decidieron dedicarse al dios Hakkar, el dios más oscuro de todos, que intentó usar a los Gurubashi para penetrar al mundo físico. Cuando se dieron cuenta expulsaron a los fieles de Hakkar, que fundaron templos en su honor, y el resto de Gurubashi se separaron en tribus menores. Los Trolls se unirían a la Horda gracias a que los Orcos enfrentaron a los humanos y tomaron ventormenta, por lo que decidieron unirse a la guerra con los Orcos y más adelante a la Horda. La tribu Zandalari, pese a haber desaparecido de la memoria global tras el cataclismo, continuó existiendo en la isla de Zandalar, gracias a que su poder consiguió salvar a su tierra desde la extinción y formaron un nuevo reino en la isla. Los Elfos de Sangre, como ya hemos dicho antes, son una estación muy tardía de los Elfos, y además son los Elfos que salieron con la Horda. Su líder era Kaelza, el Caminante del Sol, y aunque en un principio fueron parte de la Alianza en la guerra, el Gran Mariscal Garitos era un supremacista humano, que humillaba a los Elfos. Estos se fueron separando de Alianzas hasta que incluso fueron condenados a muerte por Garitos. Finalmente, y en vista de que la Fuente del Sol había sido destruida y eran esclavos de su sed de magia, se reunieron con los Naga y con Illidan Tempestira para conseguir nuevas fuentes de energía. Los Elfos de Sangre nos siguieron todos a Kaelzas, que estaba enarjenado por su intento de conseguir prosperidad para su pueblo. La mayoría se mantuvo en Kaelzalas durante los siguientes años, y se unieron a la Horda por su enemistad con los humanos, y gracias a que traidor Darkan Darcyr había muerto después de la guerra. Los Goblins eran una raza carente de inteligencia, pero al entrar en contacto con la Kajamita, un mineral quedó todo a los Goblins de Gran Inteligencia. Gracias a este nuevo intelecto, los Goblins derrotaron a los Trolls de Kezan, que hasta ese momento habían actuado como sus señores, esclavizándolos. El problema es que sin el mineral, la inteligencia de los Goblins se veía muy menguada, esto hizo que se produjese un éxodo migratorio en busca de Kajamita. Pese a todos los esfuerzos, no se consiguió más de ese mineral, por lo que no fueron capaces de mantener sus grandes conocimientos tecnológicos. Pese a ello, consiguieron hacerse famosos como comerciantes. Los Pandares son una raza antigua, y pese a ello, al igual que otras razas, su inicio es en la esclavitud. Estaban subordinados al Imperio Mogu. Entrenaron el combate sin armas y el uso del Chi, y cuando el Imperio Mogu entró en decadencia, se rebelaron. Antes de que los elfos se obsesionaran con el Pozo de Eternidad, los Pandaren decidieron aislarse del mundo. Pero durante el cataclismo, el último emperador Pandaren decidió cubrir Pandaria de una niebla, y se aislaron tanto que nadie más les volvió a ver, pensando que habían sido víctimas del cataclismo. Así permanecieron durante miles de años, hasta que Liu Lan, al hombro de su tortuga gigante Shen Xinzhu, fundó una colonia en la tortuga conocida como la Isla Errante. Y viajaron por el mundo. Los Pandares no son hostiles, y vuestro motivo, como raza, no están aliadas a ninguna de las dos facciones. Sin embargo, los Pandaren, que lo deseen, pueden unirse libremente a cualquiera de las dos facciones. Tras varios miles de años por culpa de la muerte, la nube se levantó y Pandaria fue visible de nuevo, y la guerra volvió a Pandaria. La raza de los Gulperas es una raza extraña, que apareció como raza jugable, pero de la que se sabe poco. Residen en Zandalar y en Kultirias, y habitan en zonas desérticas. Se desconoce exactamente el origen de los Gulperas, pero es probable que fueran una raza ya existente en tiempos antiguos, como consecuencia de artefactos titánicos, que usaron los Mogu, o por influjo en algún momento del Pozo de la Eternidad. Los titanes son seres de gran poder cosmológico, considerados prácticamente como dioses, y alterando el devenir de los mundos. Se cree que el primero de todos fue Amanzul, y se recorrió la gran oscuridad, encontrándose con los titanes. Y con las almas mundo, que darían origen a los futuros titanes. El panteón protegía esas almas mundo. Cierto día, Sargeras encontró a los señores del vacío, que habían enviado unas formas de vida llamadas posteriormente como dioses antiguos. Para dominar planetas en especial, los que contaban con un alma mundo. Sargeras quedó consternado, y tras eones combatiendo a los dioses antiguos, y al vacío, comprendió que debía purgar toda vida en el universo, y traicionó al resto del panteón. Anteormente a esto, Agraman o su titán, encontró a Zeroth, y el resto de titanes participaron en salvar su alma mundo. La cual se profetizó sería la más poderosa que hubiera existido. Sargeras creó la legión ardiente para purgar al cosmos, y fue conquistando planetas hasta que llegó a Zeroth. Sargeras descubrió a Zeroth en el planeta de Nihilam. Este planeta se enfrentó al panteón, y los titanes intentaron convencerle con la promesa de que ese alma mundo sería la clave para proteger el cosmos de los señores del vacío. Pero Sargeras finalmente mató a todos los titanes, aunque su esencia perduró, y juró conquistar a Zeroth. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, y adiós. ¡Gracias!